Buenas tardes, ilustre señor decano y querido colega y amigo Julio San Pedro, y los tres miembros de la mesa de conferencistas de esta tarde, colegas, profesores del claustro de la Universidad Javeliana, alumnos, estudiantes, señoras y señores. Mis primeras palabras obviamente son de satisfacción y de gratitud. Satisfacción por encontrarme en esta prestigiosísima facultad de Derecho de Jurisprudencia de la Universidad Javeliana y gratitud a su decano por la invitación y al director del Departamento de Derecho Penal y gratitud muy especial a Julio San Pedro por las palabras tan gentiles que ha tenido con todos nosotros, pero en especial movidas por el afecto con mi persona. Efectivamente nos conocimos en persona, nos conocíamos de nombre, como libros, como penalistas, pero hace, todavía no un año, hace ocho o nueve meses, en julio del año pasado, nos conocimos en la Universidad Centroamericana, Managua, otra universidad jesuita, con la que yo tengo una vinculación muy antigua. Y allí están el decano que era en ese momento y la directora de los borrados, son dos discípulos míos y algún otro egresado de la UCA, se ha doctorado conmigo en Derecho Penal y en otras materias. Y teníamos una tesis doctoral dirigida por mí y por otro discípulo mío español de origen nicaragüense, que también es doctor, la codirigíamos y como presidente del jurado, que juició esa tesis doctoral y la calificó, estaba nuestro decano, el profesor San Pedro Arruba. Y allí tuvimos la ocasión de conocernos y de partir en casa de amigos comunes, como son sus amigos los doctores Manuel Araoz y Asunción Moreno Castillo, que a su vez son íntimos amigos míos, pero además discípulos míos somos. Bueno, por tanto, muchísimas gracias, Julio, y claro que estoy satisfechísimo y me siento efectivamente como en casa, estando arropado por tu presencia. El tema sobre el que voy a hablar, ah, bueno, una segunda cosa antes de pasar al tema, que efectivamente es los delitos de omisión impropia y de comisión por omisión y el criterio de equivalencia a la causación activa que defiendo en particular y que en parte coincide con el de otro colega que nos acompañe, que es un auténtico honor tener entre nosotros, que es nuestro querido y admiradísimo colega alemán, Ben Schunemann. Como verán voy a hablar mucho en mi ponencia de él, en mi exposición, pero antes de pasar a eso quería decirles que aunque no nos es imputable a los cuatro conferencistas invitados, porque nosotros no sabíamos nada, pero estamos abochonados y apenados, como dicen ustedes en Colombia, es decir, en España iríamos avergonzadísimos de haberles tenido más de una hora, hora y cuarto, hora y media esperando, no sabíamos en absoluto que ustedes llevaban ese tiempo esperando, lo sentimos mucho, parece que ha habido algún malentendido con el Araní y cuando hemos llegado nos enteramos que ustedes están no desde las tres como creíamos, aún así ya veníamos con media hora de demora, no, no, que llevaban desde las dos, qué horror, lo sentimos en el alma, así que en lo que me concierne y nos concierne mil excusas, por favor. Dicho esto, paso ya al tema de la conferencia, que es el de la equivalencia entre comisión por omisión o omisión impropia y la llamada comisión activa de un delito, un delito de resultado, por tanto, la causación activa de ese resultado, que normalmente se denomina delito comisivo, a secas o delito de comisión activa. Dada la limitación de tiempo, solo puedo hablar 30 minutos, es el tiempo que se nos ha asignado, no puedo exponer, ni mucho menos, no ya la totalidad, sino ni siquiera una parte inmensa de los temas que suscitan los delitos omisivos impropios, los tengo que dejar de lado, de modo que tengo que limitarme a algunas cosas que me parecen especialmente importantes. Lo primero que les quiero decir es que los delitos omisivos impropios, como su nombre indica, no son propiamente delitos omisivos, son realmente delitos comisivos, es decir, encajan, han de encajar en el tipo y ser subsumibles, por tanto, en el tipo de un delito comisivo, delito que generalmente interpretamos como un delito de comisión activa, un delito de comisión activa como es matar, lesionar, incendiar, provocar estragos, daños, provocar un perjuicio patrimonial enorme a una empresa y provocar su quiebra o su insolvencia, etcétera, etcétera, pero que en muchos casos no son tales delitos de comisión activa, porque serían de comisión activa si el tipo exigiera una modalidad expresamente de actividad tipificada, una determinada forma de actividad, de movimiento positivo, descrito por la ley. Los tipos de resultado puros, también llamados tipos de causación o tipos resultativos, son ébitos comisivos frente a los puramente omisivos, en los cuales lo que sucede es que se provoca un resultado, se produce un resultado y generalmente estamos pensando en la producción mediante causación activa de ese resultado, es decir, mediante una conducta positiva del sujeto, una actividad, movimiento en una palabra, un conjunto de movimientos, el cuerpo humano, que provocan causalmente ese resultado. Sin embargo, el delito omisivo impropio, como no puedo extenderme en fundamental, pero simplemente si quiero dejarles claro, es un delito en el que según la teoría mayoritaria, que yo comparto, porque me parece que es la correcta, no hay causalidad real entre la omisión y el resultado, por tanto, morfológicamente no es igual que un delito de causación activa, y sin embargo, si decimos que es un delito omisivo impropio, es decir, de comisión por omisión o mediante omisión, para que sea un delito comisivo tiene que encajar en ser subsumible en el tipo legal de ese delito de producción del resultado. ¿Y cómo será subsumible? Aquí vienen las diversas teorías o interpretaciones. Según la teoría mayoritaria, realmente basta con una posición de garante, es decir, un deber jurídico especial, un deber general de actuación positiva, en el omitente, es decir, lo que se llama un deber de garante o de garantía. Y eso unido a que haya una causalidad negativa o hipotética, es decir, que se pueda afirmar ante el juez que si el sujeto hubiera actuado con seguridad, no, pero con una gran probabilidad rayada en la seguridad, su actuación positiva habría evitado el resultado, justo lo contrario de la causalidad positiva, en la cual hay que probar que la conducta activa del sujeto ha producido ella el resultado y no otra causa distinta. Aquí es al revés, y es que algo que no se ha producido, hipotéticamente se podía haber producido, que sería la actividad de vida, sin embargo lo que ha habido es una omisión, es decir, el incumplimiento de una actividad de vida, bueno, pues que esa actividad de vida habría evitado el resultado. Y para la doctrina mayoritaria con esto es más que suficiente, esa causalidad negativa unida a un deber de garantía es más que suficiente para afirmar que el sujeto ya no responde de un delito de omisión propia o pura, sino que responde de omisión impropia, un delito impropia de omisión, por tanto de comisión por omisión. Y se le va a imputar, por consiguiente, el resultado como si lo hubiera producido activamente. Bien, paso ya al núcleo de lo que les quiero exponer. Frente a esto, desde hace años, desde hace unas cuatro décadas, una serie de posiciones minoritarias, pero muy inteligentes, cuyo introductor principal fue precisamente Bernd Schoenemann, el profesor Schoenemann, en su magnífico libro sobre los delitos de omisión, han sostenido esas posiciones restrictivas que lo que sostiene la teoría mayoritaria es absolutamente inadmisible, que conduce a castigar en comisión por omisión a conductas que no son equivalentes en absoluto y, por tanto, no son subsumibles, pero no son equivalentes en desvalor a la causación activa de resultados. Y que no se puede decir de ellas que son conductas de matar, de lesionar, de dañar, de incendiar, de producir un desequilibrio medioambiental, no lo son, porque no equivalen a la causación activa. ¿Qué dicen estas teorías restrictivas? Podría extenderme, pero tampoco tengo tiempo para hacerlo. Solamente les digo que las, a mi juicio, más conocidas, en la última edición de mi parte general, que acaba, por cierto, de traerse con ocho o nueve meses de retraso, desde que apareció a mediados del año pasado, la tercera edición de mi parte general en versión latinoamericana, la versión española apareció a primeros de 2012, la latinoamericana ha aparecido en la Argentina a finales de julio del año, no, de 2012, no, perdón, de 2016, es decir, del año pasado. Y la latinoamericana, porque la española en el continente americano no se distribuía, entonces me decidí a hacer una versión, creo que es un acierto, latinoamericana, apareció a final de julio, y sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos está llegando con cuenta a gotas muchos meses después, pero ya está. Pues bien, en esa versión, en esa tercera edición, hay 130 páginas finales que he dedicado al delito omisivo, y eso que es una versión pensada fundamentalmente para alumnos de pregrado o algunos de posgrado, y no tanto para especialistas en derecho penal. Sin embargo, lo he dedicado porque el delito omisivo, tanto el omisivo propio como el impropio, son muy complicados y muy complejos, lo he dedicado mucho tiempo. Allí expongo con un poco más de detalle las tres concepciones que cronológicamente, en los años 70, 80 y comienzos de los 90, a mi juicio, se formularon en Alemania y en mi país, en España, con criterios muy próximos, muy parecidos, y más satisfactorios para restringir la figura de la comisión por omisión o omisión impropia. La primera de esas formulaciones muy restrictivas fue la de Schoenemann, que sintéticamente, ahora les daré más detalles al compararla con la mía, en mi exposición sintéticamente decía que para que una omisión se pueda calificar de omisión impropia, o de comisión por omisión, tiene que darse una circunstancia que hace que sea equivalente, y no simplemente equiparable, como dice ahora el Código Penal alemán, se confirma con una simple equiparación, no, que tiene que ser equivalente, es decir, igual en desvalor, exactamente igual en desvalor, a la causación activa. Y esa condición que dice Schoenemann, que se producen los delitos de actividad, produciendo un resultado mediante actividad, dice que es el dominio sobre el fundamento, o origen o razón del resultado. Y entonces, si en la omisión resulta que el omitente garante tiene dominio sobre el fundamento del resultado, habrá comisión por omisión. Y en los muchísimos casos de garantes que no dominan el fundamento del resultado, el fundamento, razón o origen que explica por qué se produce el resultado, no hay comisión por omisión. Unos pocos años, muy pocos después de la tesis de Schoenemann, yo publiqué unos cuantos artículos, no era un libro, en España, a finales de los 70 y comienzos de los años 80, donde le sentí un criterio que llegaba a resultados muy parecidos a los de Schoenemann, en algunos casos un poquito más restrictivos, que fue el criterio de la creación o aumento del peligro mediante la omisión misma. Creación o aumento del peligro, que obviamente no es creación o aumento naturalístico, porque no hay causalidad, no hay causación material, sino creación o aumento del peligro, exactamente igual que la comisión activa, desde una valoración y enjuiciamiento normativo. Y luego, en tercer lugar, apareció unos pocos años después, un libro magnífico de Silva Sánchez y una serie de artículos posteriores sobre el delito omisivo, en que citándonos a Schoenemann y a mí, formuló una tercera variante a la que no tengo tiempo de referirme, pero la posición de Silva Sánchez es muy conocida, no tengo tiempo de exponerla, pero simplemente les daré un nombre que algunos habrán oído. retirada de un compromiso o barrera de contención por parte del garante. Si el garante retira un compromiso o barrera de contención, hay comisión por omisión y si no, no. Pues ahora, lo que les quiero explicar, lo que me queda de tiempo, es que en el último año, primero en la edición española de mi manual, a los pocos meses, en un artículo publicado en mayo del año pasado en Alemania, en un número especial en homenaje a mi maestro alemán, Klaus Robsin, que es también el maestro del profesor Schoenemann, y es el maestro de los otros dos profesores españoles, que son discípulos míos, el profesor de Vicente Remesal y el profesor Díaz, que me acompañan, porque todos nos hemos formado en Alemania con Klaus Robsin. Pues en el libro homenaje a Robsin, en un libro, no, es una edición, un número especial de la revista Godamir Sanchir, con motivo del 85 aniversario de Klaus Robsin, allí he defendido mucho más sintéticamente que mi manual la posición que ahora les explico. Esa posición es la misma que yo defendía hace 30, 30 y pico de años, pero ahora creo que un poco más desarrollada y mejor fundamentada, y explicando más supuestos en los que mi criterio se puede aplicar. En primer lugar, lo primero que he... Ah, y luego, por último, en la edición latinoamericana de mi manual, igual que en la edición española, se fundamenta con mucho más detalle, y acabo de mandar a un libro homenaje que aparecerá a finales de este año, una versión en español bastante más amplia que la de este artículo publicado en alemán, bastante más amplia y con más citas bibliográficas. Pienso enviar esa misma versión en español a varias revistas latinoamericanas, porque mi idea y mi obsesión en los últimos años es que todos los hispanoparlantes tenemos que publicar en nuestros países de tal manera que facilitemos que el público de todos los países pueda leernos cuanto más fácil mejor. Así que, en unos meses, espero que aquí en su país, que sé yo, hay muchas revistas, foro penal, pero en fin, foro penal, pero hay muchas, nuevo foro penal o cualquier otra, y en otros países latinoamericanos aparecerán dos o tres versiones al alcance del público latinoamericano de mi artículo, que es más amplio. Bueno, pues a lo que voy. Lo que expongo en primer lugar, que no dije en su momento en ese artículo, es que el criterio que yo formulé en los años finales de los 70-80, creación o incremento del riesgo o del peligro, por parte de la obisión, no es más que lo que en la teoría general de la imputación objetiva, pensando en los delitos de resultado de causación activa, se considera como, y se admite unánimemente, como primer criterio de imputación objetiva. Criterio que no rechaza a nadie, a diferencia del criterio del fin de la norma, cuyas aplicaciones concretas son muy debatidas, o del criterio que propone Roxy del incremento del riesgo. No, el llamado criterio de la creación del riesgo, ¿saben cómo se le llamaba en la doctrina tradicional como primera exigencia para la imputación objetiva? Adecuación, adecuación de la conducta y adecuación del curso causal en su caso. Es decir, previsibilidad objetiva de que la conducta... de que la conducta... ... ... ...